Buenos días Iglesia, buenos días hermanos, buenos días amigos. Doy infinitas gracias a Dios por darme la oportunidad también de una vez más pues tener la oportunidad de hoy, el 3 de abril, adorar en el Espíritu y en verdad y presentar su palabra para que pueda bendecirnos en el presente y también pueda por medio de sus promesas enseñarnos como Dios desea, verdad, llevarnos al futuro. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de un punto importante y es acerca de la apostasía, es decir, como algunos por diferentes razones pues abandonan el creer en Dios y pues siempre tienen en su mente y en sus corazones se les endurece y se olvidan del Señor. Esto no es bueno, pero bueno, yo voy a enseñarles cinco razones y por alguna de ellas usted se encuentra motivado a dejar de creer en el Señor, pues les animo a que no lo haga. Así que presta atención, vamos a estar hablando acerca de abandonar al Señor, o sea, de la apostasía. Empezamos en Mateo 24, 12, un punto importante y debido al aumento de la nitidad el amor de muchos se enfriara. Mateo 24, 12. A veces sucede así, cuando ponemos los ojos, verdad, en las acciones de los desagradecidos, en las acciones que nos reportan mucho, que no son en la falta de gratitud, esa es la palabra, en la falta de gratitud de los demás y vemos cómo se endurece y ponemos los ojos en esas cosas, pues eso trae como consecuencia que nuestro amor se enfríe. Es difícil, verdad, porque normalmente como hijos de Dios estamos llamados a ayudar, a bendecir, sin mirar a ningún lugar, pero no obstante eso, a veces usted hace lo bueno y ayuda, y ayuda, ayuda, pero cuando ve que las personas no son agradecidas, cuando ve que falta, verdad, el amor, cuando usted ve que hay abundante, que las personas no les respetan, que las personas no muestran afecto, eso hace de que, wow, no se cree en la humanidad. Es difícil. He escuchado personas muy cerca de mí que dicen, no creo en nadie. Wow. Y eso hace de que se expresen, verdad, situaciones que en nuestras vidas, cuando usted los ve, personas que tienen buenos deseos, que han servido al Señor, se les enfría el amor. ¿Se está enfriando tu amor? ¿Estás creyendo que no vale la pena ayudar a alguien? ¿Estás viendo que no vale la pena, pues, o estás pensando que no vale la pena enseñar la palabra de Dios, que no vale la pena compartir de las cosas tuyas con los demás, porque te han engañado, porque se han aprovechado de ti, en fin, diferentes razones. Mira, Dios quiere que tengas esta atención. Dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Me gusta mucho eso. Hay que perseverar. Hay que perseverar haciendo lo bueno. Hay que perseverar haciendo lo bueno, porque en eso agradamos a Dios y el resultado de hacer algo por alguien, por supuesto, no esperando recompensa de nadie, nos enseña la Biblia, sino solamente haciéndolo para el Señor. Cuando usted haga el bien a alguien, hágalo, de todo corazón. Ya sea ayudándolo con la palabra, ya sea prestando un servicio, ya sea ayudándolo con recursos económicos, con cosas materiales, hágalo para el Señor, para que su mente se mantenga en bendición. No vea a la persona. Vea al Señor. Ve que usted está correspondiéndole a Dios. ¿Entiende? Eso va a ser algo que le va a bendecir toda su vida y lo va a ayudar a permanecer, ¿verdad? Caliente en Cristo, porque cuando usted va a estar haciendo lo bueno, usted va a estar ayudando a alguien, usted va a estar brindando de su amor y eso va a hacer que el amor de Dios se lo aumente. Usted va a estar ejercitándose y es como un corredor. Cuando el corredor, el atleta se ejercita, su cuerpo está caliente, está en acción. Entonces, esa acción nos va a ayudar a que no se enfríe el amor de Dios en nuestros corazones, ni el amor hacia los demás. Siéntaselo hacia Dios para que pueda sentir complacencia. Hay personas que son ingratas, pero no saben lo que hacen. Usted no se preocupe por la condición de la persona. No mire cómo está. Siempre Dios va a poner a alguien bueno y a alguien agradecido y Dios le va a bendecir. Pero no lo haga esperando eso. No lo haga esperando que le den amor a usted. No. Hágalo esperando que usted sea recompensado por el amor de Cristo en su vida y en sus corazones. También existe otra manera. En Génesis, en Segunda de Pesad de Vicente 2.3, dice que nadie os engaña de ninguna manera porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el nombre del pecado, el hijo de la perdición. Claro, está hablando de la segunda venida del Señor. Y dice, hay mucha teología. Muchas personas dan diferentes interpretaciones a este versículo, al pasaje que habla de la apostasía. Entonces hablan de muchas maneras. Pero lo importante es que no se puede hacer doctrina en un texto. Hay que conocer que el contexto aquí está hablando de que van a suceder cosas, ¿verdad? Ante Cristo venga. Está bien. Mi pregunta es, aunque muchos apocalípticamente dicen que viene pronto. Claro, viene pronto, dice la Biblia. Ya falta poco, dice la Biblia. Pero hay otros que se han atrevido a poner fecha y a categorizar estas cosas. Yo le digo algo, a explicar de manera específica. No se preocupe por eso. Preocúpese si hoy usted, si hoy usted está bien delante de Dios para ser recibido en su presencia. Porque lo que importa es cuando usted muere. ¿Ok? Dice de la manera que está escrito para los hombres que mueren una sola vez y después de esto, el juicio. Usted no sabe si va a morir hoy. Así que no se esté preocupando si Cristo viene hoy, mañana, pasado. Preocúpese si usted, si usted está bien con el Señor, si usted se arrepintió de su pecado, si usted tiene un corazón limpio, una mente limpia, si usted tiene un espíritu perdonador, si usted es alguien que mantiene una relación estrecha con su familia. Veía que alguien, pues, que según él conoce mucho de Biblia, pues acusaba a otra persona de que no conocía. Ambos llevan tiempo estudiando la Biblia, diferentes doctrinas cada uno. Pero el caso es este, se juzgaban el uno al otro. Y el que más se decía saber que estaba condenando a la otra persona. Y yo decía, lo más importante es la salvación. ¿Crees tú? Le decía al que juzgaba mucho. Que estás preparado para ver a Cristo. No le dije por qué. Solamente le haría esa pregunta. O sea, le hice esa pregunta. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces estamos pensando en lo que vendrá, pero no pensamos en lo que tenemos hoy? La pregunta entonces, una vez más, sería esta. ¿Estás listo hoy mismo para que Cristo, si Cristo viene o si tú mueres, estar en su presencia? ¿Tienes una conciencia limpia? ¿Te has arrepentido? ¿Estás en paz con todas las personas? ¿Sientes amor en tu corazón? ¿Respondes a la verdad de Cristo con alegría? ¿Vives en humildad, en paz? ¿Sí? Tienes la paz de Dios sobre ti. Y no vamos a preocuparnos tanto si alguien viene y enseña lo que quiera. No te desengañar de algo que ni siquiera nadie sabe. Solamente el Espíritu Santo que permitió que lo escribiera. Lo importante es concentrarte, enfocarte en la esencia del mensaje. Y la esencia del mensaje es que sucederán cosas antes de que Cristo venga. Ok, no lo mires en el mundo. Mírate tú. Porque si hoy, si hoy, viniera la muerte sobre ti, ¿podrías decir que serías salvo? No te dejes engañar por nada. Estudia las palabras y concéntrate en un enfoque general, ¿verdad? del mensaje. Claro, 1 Timoteo 4, 1 a 3, dice él. Ahí tenemos que también poner la atención. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos constantemente grande la fe. ¡Wow! Estamos hablando de eso. Todos los tiempos son posteros. No solo para cuando llegue el final del mundo. El mundo como quiera se está acabando. Estamos hablando también del final del día. ¿Cuántos mueren? ¿Cuántos? Bueno, lo cierto es que usted sabe que está vivo porque está vivo. Porque cuando llega la muerte, ya eso. Usted sale de esta vida. Pero hay algo aquí. Hay que preocuparse. Dice, algunos abandonarán la creencia, apostatarán de la fe, abandonarán la creencia, dejarán de creer en Dios. ¿Pero por qué? Porque van a prestar atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¡Wow! Cuánta doctrina de demonios hay en el mundo. Nadie, nadie que enseñe que no debe adorar a Dios, que enseñe que no debe adorar a Dios, esas personas ya son doctrina de demonios. Todo aquel que se opone a Dios es doctrina de demonios. Todo aquellos que enseñan temor y ponen en la mente y en los corazones de los creyentes, ¿verdad? El castigo, el temor y la agonía, ¿verdad? En los corazones de aquellos que están buscando libertad y felicidad en Cristo, esas personas todavía, 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 pues no están enseñando lo correcto y por supuesto están enseñando doctrina que no es de Dios y si no es de Dios, es doctrina de demonios. Dice que mediante la hipocresía de mentirosos que tienen que utilizar la conciencia, habla aquí también, hombres de Dios, van a tener la conciencia cerrada completamente. Van a tener la conciencia hasta con un llago, perdón, con una llaga en su conciencia, como un callo, callos en su conciencia y en su mente. ¿Ok? ¿Y por qué? Por la mentira que ellos tienen en tu mente, aunque en su mente, aunque profesan tener a Dios, dice prohibirán casarse, hay que tener cuidado, es obvio, ¿verdad? Es obvio. ¿Quién enseña, verdad, a casarse y a tener ese alimento que Dios ha creado, que con acción de gracia participe en ellos, los que creen y que han conocido la verdad? ¿Cómo aún a muchos enseñan que no debes comer este alimento para que no te contamines, no debes comer lo otro? Hay que tener cuidado, porque es claro, esta es otra razón, ¿verdad? Muchos enseñan diferentes tipos de enseñanza, dicen lo que creen y han conocido la verdad. Y otros que son suficientes y ya conocieron la verdad, no le van a estar. Siguen buscando, 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 buscando razones, porque todavía no están satisfechos. Es una cosa clara. Claro, todo el que enseñe va a tener, ¿qué cosa? Seguidores. Aquí lo dice, ahí mismo, en segunda de Timoteo, en versículo 4, del 3 al 4, dice porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo, comenzando ir, acumularán para sí maestro conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, fábula, leyenda. ¡Wow! Porque no les es fácil entender la Biblia. He estudiado con algunas personas que con claridad, con claridad entienden lo que enseña la Biblia, pero me dicen, sí, pero es que yo me siento, no, pero para mí, no, pero... ¡Ah! ¡Qué triste! ¡Qué triste cuando la verdad viene claramente a ti! Pero, te gusta seguir buscando, seguir estando en contradicción, contradecir la palabra, llegar a tener dificultades, pero ahora sí, pero más. Quieren oír más. Conozco muchas personas, especialmente a alguien que se ha pasado su vida buscando y no encuentra nada. Busca, busca, busca. Tiene una vida súper difícil. Bueno, lo único que puedo decir en este punto es que siéntete satisfecho con lo que enseña claramente la Biblia. No busques más, ¿por qué? Porque serás de ese grupo que no vas a soportar la enseñanza clara de las Escrituras y vas a buscar cualquier razonamiento humano para seguir buscando explicación a algo que ya está dicho. Y eso va a traer confusión a tu mente, confusión a tu espíritu y, lógicamente, vas a dejar de creer en Dios. Vas a dejar de creer en la sana doctrina. Y me gusta esto porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla de la sana doctrina. Significa que hay doctrinas de demonios, que hay doctrinas humanas, que todas esas doctrinas no son sanas. No te ayudan, no te alimentan, no te aportan. Te destruyen tu mente, destruyen tu cuerpo y también destruyen tu alma. O pueden destruyen tu alma. Porque si no regresas al Señor, eso va a hacer de que te mantengas lejos de Él. Y al final caíste como un apóstata de la fe de Cristo. Aquí, diga diciendo Apocalipsis 3.14. Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea, el amén, el testigo fiero y verdadero. El principio de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así que eres tibio y no frío ni caliente, por lo tanto, te vomitaré de mi boca. Dura palabra. Dios dice que si eres frío o eres tibio, no eres caliente. Él, si eres tibio, perdón, que no eres ni frío ni caliente, Él te va a vomitar de su boca. No eres ni una cosa ni lo otro. ¿Verdad? Hay una realidad. No eres ni creyente ni no creyente. Estás al medio. Hay una cosa. Aquí está hablando a una iglesia. Está hablando a una persona. Pueden haber iglesias completamente viviendo en estado tibio. Pueden haber iglesias que están siendo mal enseñadas por falsos maestros. Están recibiendo mala doctrina. Pueden haber iglesias que están sujetas a su propia condición humana. Y eso es algo que o tradición de su país. Ya le he dicho, conozco varias personas. Bueno, eso fue lo que yo aprendí. Es tremendo. Y hay iglesias que les gusta dividir. Conozco a algunas que, o a una que dice, le ha dicho a otras en el área, ¿sabes qué? Si ustedes no son igual que yo, si no hacen lo que nosotros decimos, pues no tendrán más relación con nosotros. Y se llaman iglesias de Cristo igual. Qué triste. Es triste ver como las personas siguen hombres falsos. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, estos falsos maestros cautivan sus mentes, sus corazones y lo llevan directo, ¿verdad? A la destrucción eterna. Ahora, presta atención. Si vas a ser, sé un cristiano caliente, firme. Es mejor. Pero aún así, si eres un cristiano que a veces te enfría y regresas y vienes, estás, ¿verdad?, como las olas del mar, afírmate en la fe. Porque estas cosas que hemos estudiado hoy son realidades, ¿verdad?, que nos hacen apartarnos de Dios. Que no se enfríe tu amor hacia los demás. Que no se enfríe tu amor hacia tus padres. Que no se enfríe tu amor hacia tus hijos. Que no se enfríe tu amor hacia tus amigos, tus hermanos, tu familia. Que no se enfríe, que no se enfríe. Mantente con el amor de Dios y mantente, pues también, abundando más en tu corazón. Y sigue dando. Da de tu tiempo, da de tu consejo. Da de tu pensamiento, da de tu dinero. Sigue compartiendo con otros. Todos, todos, necesitan ver a Dios por medio de ti. Porque eso te va a mantener caliente y firme en el Señor y no vas a protestar de la fe. No sigas falsos maestros. Cuando alguien enseña algo que usted vea que no es conforme a lo que usted conoce a la verdad de Cristo, apártate. Déjale su camino. No entre en contradicción. Si aún así te sientes en momentos difíciles, busca ayuda de tus hermanos, busca ayuda en la fe. Busca a alguien que te enseñe la palabra de Dios con claridad para que esa parte de la fe vuelva a renacer en ti. No seas una apóstata de la fe. Pero aún así, si como le digo pródigo, un día te alejas del Padre, puedes regresar. Vuelve y regresa. Porque mientras hay vida, hay esperanza de salvación. Hay esperanza de vida eterna porque Dios es un Dios perdonador que recibe a todos. El Dios de la Biblia, el Dios que yo conozco, es un Dios que ama, que bendice, que perdona y que tiene abierto la puerta del cielo para todos aquellos que con corazón sincero le busquen, pero también con corazón arrepentido regresen a Él pidiéndole una oportunidad nuevamente. Que Dios te bendiga en este día. Que Dios te guarde. Deseo que esta semana sea de bien para ti. Y recuerda, Cristo te ama y yo también en su nombre. Bendito sea el Señor. Feliz semana a todos en el nombre de Jesús. Amén.